Bueno, resulta que esta maleta se quedó en el aeropuerto ¿Se te hace conocida la maleta? ¿Se te hace conocida la maleta? ¿Quién sabe qué traerá? Ahí está, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué se... No sé lo que empaqué ¡Guau! ¡Es nueva! Está nueva, ¿eh? Pues sí ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, ya ni modo, ya lo abrí A ver ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Quieres probártelo? ¿Quieres probártelo? ¿Te lo quieres probar? Tal vez es tuya la maleta ¡Oh, sí! Fíjate el libro que trae Comidas elegantes con los sobrantes Cero al desperdicio Aprovechen los restos haciendo otros platillos Disgusting ¿Qué es eso? Ahora sé que no es mío Es enunciado saludable Ropa, 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 más, más Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Está bien, está bien A ver, ¿qué más hay por acá? A ver, ¿qué es? Paquita, la del barrio Es una cantante muy conocida aquí en México ¿Sí? ¿Sí? Pero le canta en contra de los hombres Las tapatías ¿Alguien las sabe? ¿Tú conoces a las tapatías? Es un mariachi o algo así Es una banda ¿Sí? Es la primera vez A ver, ¿qué más? Claro, claro Ese es un secreto Gracias Gracias Ay, es esto Grupo Cañaveral Mala mujer Nunca fui tu dueño Echarme al olvido Buenas canciones ¿Te gustan esas canciones? ¿Estás practicando tu español? Practicando, sí Sí, practicando Sí, de otras maneras Pero ella es genial Es maravillosa Oye Esto Y no hay ropa interior Yo no veo ropa interior Nunca viajas Nunca viajas con ropa interior No, pues Encontraste mis sorpresas Bueno, vamos a regalar esta ropa Que es de ella No se crean Obviamente esta maleta es de otro rollo Regresamos después de este corte Cristina Aguilera Sus maletas Y todo lo de ella Está aquí en otro rollo Va a cantar más Véanla No se despeguen